Me pega el sol en la espalda, por vencido no me doy Siento las manos pesadas, en unas horas me voy El campo aquí es mi tierra, en la misma intensidad Pero al cruzar la frontera, quizá el dinero gana El agua mi gran amigo, listo para piscar Un huevito con tortillas, pues esa es la realidad Vacilamos entre amigos, a otros les gusta cantar Aunque tristes sonreímos, solo nos queda aguantar El sol ya se va ocultando, la canasta hay que vaciar Con un suspiro profundo, ya nos toca descansar Y nos toca descansar En la misma intensidad, quizá en las horas me voy El sol ya se va ocultando, la canasta hay que vaciar En la misma intensidad, quizá en las horas me voy El sol ya se va a ferrar En la misma intensidad, quizá en las horas me voy Cuatro letras pa'l apodo, treinta balas para el cuerno El dieciocho del bucana, siete vidas las que tengo Un diosito que me cuida, pues me la rifo en el juego El gato me dice en todo, esa es la clave que tengo Salgo a defender al jefe, a matar no me detengo Sobre aviso no hay engaño, así es como me mantengo Muy seguido me paseo, con gusto en el malecón Y también por el olivia, pues me gusta el reventón Pa' mí dejen la juerita, pues por ellas vine yo Ya empezó a tocar la banda, también un grupo norteño Échese la del patrón, también la del compameño Esa feria de las flores, es la que me quita el sueño Se despide el compagato, porque el rayo ya sonó Ya se va a aventar un cale, por órdenes del patrón Perico, mota y bucana, pa' servirle aquí estoy yo Tan vacío, mota y bucana, pa'ifiesle aquí estoy yo Encerrada, agaral, pa'민, pa' ﷻ Se despide el foель, clock que te mayor Ordenes del Venido, me contigo No me ocupas para nada No te importa de mi amor Ya pasaron esos tiempos Te morías por mi amor Que no debía de esperarte Que ya cambió tu dirección De aferramiento de mi parte A lo mejor tienes razón Soy aferrado porque lucho por mis sueños Y de mis sueños es lo más importante Pobre de aquel que no lucha por los que quiere Soy aferrado y eso no voy a negarlo Ay, me disculpa porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé Que no debía de esperarte Ya cambió tu dirección Lo que quieres Soy aferrado y eso no voy a negarlo Ay, me disculpa porque así yo seguiré Hasta perderte o ganarte para siempre No pararé 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 Existen rangos y puestos En la mafia y el gobierno Todos son una escalera En la cuadra hay que ir subiendo Hoy yo me encuentro hasta arriba Y escalé el último puesto Joaquín me dieron por nombre Guzmán lo era de apellido En la tuna no pensamos Lo que haría yo en el futuro Siendo de familia humilde Hoy he recorrido el mundo Cual si fuera un general Porque tengo mis soldados También un agente extraño Talibanes he nombrado Por la forma en que trabaja Y por su armamento extraño Seguido mandan por tierra En boludos o en aviones Dispuestos a capturarme Y es que le sobran razones Me he escapado del gobierno De la muerte y las prisiones No se fiquen en lo malo Que de mí se ha publicado Ranchos, pueblos, mi ciudad Mi país es el que ha ayudado Y hasta algunos presidentes Que gracias a mi han ganado Nunca agacho la cabeza Y la mira de hacia frente Me gusta tratar amigos Y ordené la doy sonriente Mi mano es pa' saludarte Soy Joaquín Guzmán, mi gente Como ya todos sabemos Que los mesas son muy bravos Y si de peleas se trata Y o nunca se han doblado Fueron acciones del Coti Y lo dejó demostrado Se fue como todo un hombre Sin defraudar su palabra Se enfrentó con la marina Su pistola disparaba Primero muerto que esclavo No dejó que se agarrara De la mesa del rodeo El estado de Durango Su infancia en pueblos unidos Y luego pa'l otro lado Siempre enfrentaba la vida Él junto con sus hermanos Hombres que vienen al mundo Pa' soñar y realizarlo Siempre con buena estrategia Con su gente alivianando No puedo entrar en detalles Se cuidan y son tapados Por el mundo aventuraba Organizado operaba Nadie se movía solito El Coti fue el que ordenaba Igualito que a su padre En su sangre lo llevaba El negocio sigue fuerte Al mando de sus hermanos Lo extraña mucho su gente Porque fue firme el chaval Fue un hombre muy de palabra De los que hoy nacen contados Desde que probé la suerte Las uvas me gustan Pero las morenas como las uvas Son dulces yo creí Y así eran ellas Y así las compré Las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Te dije que no sembraran las uvas En el camino En el camino Porque la gente Que pasa corta Mejor racimo Y así las compré Las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Pedazón de media vara Pedazón de limón Pedazón de limón verde El que tiene Amores lejos Se acuesta Pero no duerme Y así las compré Las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Desde que comí las uvas Me gustan Me gustan Pero las morenas Como las uvas Son dulces Yo creí Y así eran ellas Y así las compré Las voy a dar A cuatro por medio Y a dos por un real Porque el tiempo de ellas Está muy fatal Y aunque no quieran Aunque les pese mi triunfo Voy escalando Voy desplumando Esos sopilotes Siguiendo mis pasos Calle en un pozo En un pozo de culeras Por esos negocios Salen traicioneros Pero pa' mi suerte Son malos sinceros Yo no soy presa Yo soy el que va cazando Y voy por el monte Con super pajada Repleto de tiros Ando por la baja Me dicen el tigre Todos saben que soy firme Y soy de respeto Le brindo la mano Como ser humano Al necesitado Ahí va un consejo Y lo digo con respeto La lealtad es todo Es la fortaleza Y si me lo brindan Aquí se le aprecia ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.